¿Se abre la puerta a una marginada? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Me encantan las sillas tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos afuera del abrazo. Esto sí es la naturaleza salvaje, Eloy. Amenazas a las que nunca te has enfrentado. Vaya coraza. ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron por primera vez hace diez años, han matado a muchos valientes. Ah, sí. Sigue la senda. No falta mucho. Esa cabaña. La tribu las llama dientes cerrados. 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 Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Recolectaré las piezas. ¿Por qué somos los únicos por aquí esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo he intentado. Los restos que pasamos serán suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No será necesario. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado. No será necesario. ¿Una logia entera, destrozada, por dientes cerrados? ¿Cuánto sabía en ese lugar? No te traje aquí para responder a preguntas, Eloy. Te traje para ocuparte de eso. Es enorme. ¿Cómo puedo derrotarlo? Eso te toca decidirlo a ti. Esta cacería es solamente tuya, Eloy. Y solo tuya. Pase lo que pase, yo no intervendré. ¿Lo entiendes? ¿Está sola, Inés? Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos. ¿Dónde puedo colocar mis trampas? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.